¡Suscríbete al canal! Máscota nueva ya está preparada para ir a la comparsa disfrutando. Fuerte los aplausos también para Luna. A ver, tenemos otra pequeña que quiere concursar. A ver, la encinera, que se eche una rola. Y a ver, baileles. Más para atrás, corazones. Eso, más para atrás. Y quien baile mejor recuerde que hay premios en esta noche. Así que pequeñitos, vámonos más para atrás. Eso, más para atrás, más para atrás. Un ratito. Eso. Me recordamos que en el lado izquierdo tenemos una pequeña quermés. Por ahí están vendiendo chicharrines preparados. Fricos, ambas. Y baile, baile. Me recordamos también que teníamos un poquito de cuidado con las catrines que tenemos en exposición para que no sean maltratadas. También los otros patrocinadores que iban a colaborar con algunos dulces y ya los tenemos de este lado. Bueno, es el momento de que ponen sus dulces. Bueno, es el momento de que ponen sus dulces. La pintura, cintura, cintura, cintura. Y la cadera con la banda de cintura. Aquí les recordamos que tenemos la venta de boletos para la rifa de ese hermosísimo cuadro pintado por el maestro Noel. La pintura tiene un valor de 20 mil pesos y el boleto tan solo es de 50 pesos. Así que por aquí vamos a tener unas chicas voteando. Por favor, apoyen, apoyen a la mega muerteadita. Así que por ahí van a estar pasando las chicas guapas. Organizadoras también de la mega muerteadita con botes para que nos puedan apoyar en este evento. Sí, pequeñinos, un poquito más para atrás. Más para atrás. Eso, que destoque la luz. Más para atrás. Más para atrás. Eso, más para atrás. Eso, más para atrás. Para atrás. También le agradecemos a Paco Queens también. por su colaboración para este bonito evento. También a Maggi Zumba. Por ser uno de los colaboradores para este bonito evento. También a Café Coffee Break. ¿Verdad? Coffee Break. Y también Café Sapina. Quien también fue patrocinador de este bonito evento. A ver a todos los papitos, por favor, que se bañen un poquito para la explanada. Si nos hacen el favor de decirle un poquito para la explanada. Para las gradas. Para que le den chance a los pequeñitos. De bailar lejos. ¡Fácil! ¡Fácil! Pácil. ¡Fácil. También le recordamos que este es un evento Cierra la cola, así que por favor a las personas que estén ingiriendo Algo distinto de vida alcohólica Que lo inviten en esta noche Por favor En la patrulla se le mandaron a la cola Se venían de decir y felices ¡Ven, ven, ven! ¡A ver, échense otro grito, niños! Un poquito para atrás Eso, más atrás, más atrás ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Y a Edwin va a concursar por los dos mil pesos! ¡Vamos, niños! ¡Gracias! ¡Y preservando nuestras tradiciones! ¡Que viva la Puenteada! ¡Eso! ¡Gracias! Muchísimas gracias a Gran Cristina, a Fris Sabina, a Lazos Almita, a Lucharía Maggi, a Cotay, a Aragán de Píos y también a Lumpre por creer en vosotros. Gracias por ver el video.